Hemos llegado casi a las 10.000 firmas y la intención es la misma de la que comenzamos con esta marcha, los cuatro puntos por los cuales nos movilizamos. Hoy esta presentación incluye básicamente esos pedidos, esos cuatro puntos desarrollados en esta presentación y pretendemos esperar que nuestro intendente emule o haga lo mismo que la intendenta Magario, que en poco tiempo logró una cobertura, una tranquilidad para toda la población. Este fue el pedido, esto es lo que se intenta, de todas maneras desde el Frente para la Victoria no nos hemos quedado de brazos cruzados, ya saben todos que se hizo una presentación en el Juzgado Federal de Azul. ¿Tiene respuesta? Todavía no tenemos respuesta y por eso mismo estamos esperando eso para ver qué próximas acciones vamos a llevar adelante, pero esperemos tener una buena respuesta a esto. Pero es lamentable porque, lamentable me refiero porque esta misma acción llevada por el Frente para la Victoria tendría que haber sido tomada por nuestro intendente y ya vimos que la resolución en ese caso sale mucho más rápido. Así que nos hubiera ahorrado un tiempo bastante considerable de angustias. En la presentación también vemos que se le exige al gobierno local el cumplimiento de una resolución del juez de La Plata en relación con las tarifas eléctricas. Sí, bueno, el Juzgado de La Plata, el juez de La Plata hizo lugar a una resolución en la cual plantea en primera medida que algunas distribuidoras de energía eléctrica retrotraigan la medida y el tarifazo y bueno, en ese momento se interpreta rápidamente, sale el gobierno municipal y la usina a decir que Tandil no estaba dentro de ese esquema, a lo cual el juez ratifica un día después que la resolución alcanza a todas las distribuidoras de gas que operan en el territorio de la provincia de Buenos Aires, de electricidad que operan en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Vemos muy lamentables las declaraciones del presidente de la usina, de Matías Civales, que hizo ayer diciendo que primero había que pagar y que ellos no habían recibido ninguna notificación, que esperaban una notificación de la provincia, que parecía que la provincia iba a apelar la medida cuando hay una resolución judicial, cuando hay un juez que ha dictaminado una resolución y que rápidamente todas las distribuidoras de energía eléctrica como la nuestra tienen que acatar esa medida. Hay una situación que es unánime respecto a este reclamo que aflige a toda la ciudadanía tandilense, a cada una de las familias y a cada una de las organizaciones sociales. Nosotros estamos a la espera de la resolución, como decía Rodi, del juez Bava de Azul respecto del amparo que presentó los concejales del Frente para la Victoria, y hay dos amparos más presentados por dos abogados particulares, en la que esperamos que tenga una resolución favorable, pero digamos con las dudas de si esos amparos pueden ser tenidos por el juez como colectivos y no particulares. Por eso en lo que exigimos al Intendente Lungui es que el amparo lo presente o se adhiera a las presentaciones ya realizadas para garantizar que el amparo sea colectivo y que beneficie al conjunto de la ciudadanía. Y es falso el planteo que hace el Intendente Lungui cuando dice que va a presentar un amparo por la recategorización para elevar los consumos y que Tandil también se integra a los topes de consumo que tienen muchas de las provincias del sur. Porque se han generado puebladas en muchas de las comunidades del sur argentino que tienen esos topes de consumo y le han venido unos tarifazos que aún con el 400% de aumento que ha puesto como tope en el día de ayer el gobierno nacional, igual son terribles. Digamos, no se plantea en ningún lado de hablar de aumentos de 400% de sueldo, para eso dicen que es una barbaridad. Ahora para el tarifazo eso no sería una barbaridad. Digamos, lo que entendemos es que si tiene que haber aumentos, tiene que haber aumentos de acuerdo a los aumentos que están teniendo los ingresos de las familias. Y además estamos pidiendo también que haya un subsidio municipal que atienda a las organizaciones sociales que trabajan en la contención y en la integración. Digamos, dábamos como ejemplo en estos días al comedor de Cacha que recibió un aumento, un tarifazo de 4.000 pesos que es imposible que pueda pagar una institución que brinda una ayuda y que colabora en una prestación de servicios que debe hacer el Estado y lo hacen las organizaciones sociales. Y por eso entendemos que el Estado debe colaborar con esas organizaciones.